3 fames y 3 hommes sur la cortez española 3 fames y 3 hommes dans les rues de Barcelone Hola Pepe, ¿cómo estás? Hombre, Luis, ¿qué haces tú por aquí? Estoy de paso ¿Qué es de tu vida ahora que no trabajas? Por las mañanas me levanto tarde Leo el periódico o escucho la gana A veces piento un poco Ayudo a Cecilia a las tareas de la casa Cecilia y yo nos juntamos con otros matrimonios Y jugamos al póker o salimos a pasear Cuando llegue un buen fin ¿Qué envidia me das? Vivis como reyes 3 fames y 3 hommes sur la cortez española 3 fames y 3 hommes dans les rues de Barcelone 3 fames y 3 hommes au pays de Catalogne 3 fames y 3 hommes qui trouvent Barcelone mignonne Viva la Revolución Da Liga o di Ambition Ellos son de Talon Kitton Y Flamanco Kirezon Flamanco Viva la Revolución En los minos corazón Petit Petit Verde Rami Viva la Rebellion Viva la Revolución Mancha o ambición Ellos son de Talon Kitton Y Flamanco Kirezon Y Viva la Revolución Y Viva la Revolución Y Viva la Rebellion Viva la Revolución Y Viva la Rebellion Viva la Revolución El son de Talon Kitton Y Flamanco Kirezon Y Flamanco Y Viva la Revolución Y Viva la Revolución Y Viva la Revolución Y Viva la Rebellion Y Viva la Rebellion Los partidos políticos Reaccionaron En muy distintas maneras Entre dichas llamaciones Derriba la Revolución Y la propuesta con satisfacción De lo cual es lógico A la vista de los vistas Que unen conciencia De lo cual es lógico Que干